Hola que tal como están bienvenidos a Mundo Liga vamos a hacer la previa del partido contra Flamengo fecha 5 de la Copa Libertadores fase de grupo antes de meternos en la previa el partido de la Copa Ecuador ya tiene horario será el primero de mayo a las 19 horas con 30 minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado recibimos a la gloria de Cuenca Pablo Repeto ha dicho que rotará el equipo que pondrá algunos jugadores de la reserva y quienes normalmente no están considerados para los partidos del campeonato de Copa Libertadores así que seguramente veremos algunas caras interesantes va a ser importante ver si acá juega Kevin Minda por ejemplo Jorkaib Reasco, Renny Folleco, William Ocles, Jordi Alcibar, José Luis Casar es decir se puede rotar se puede hacer uso de algunos jugadores suplentes en lo que será la Copa Ecuador partido que arrancamos de local yo creo que Liga debe sacar una diferencia importante contra un equipo claramente inferior Liga debería pasarlo sin mayores inconvenientes en realidad el partido de la Copa Ecuador ya estaremos haciendo la previa en los próximos días seguidillas lo que se viene Liga porque aquí jugamos campeonato y después Copa Ecuador y después otra vez Copa Libertadores otra cosa en torno de Liga Deportiva Universitaria ya hablando del marco de la Copa Libertadores qué resultados nos convienen yo había hablado en un vídeo necesitamos cuatro resultados para que Liga siga en Copa Libertadores dos de ellos dependen de Liga es decir ganar contra Flamengo el día de mañana y el segundo es que gane San José a Peñarol de esa manera en la última fecha Liga recibiría un San José prácticamente eliminado de toda posibilidad incluso de Sudamericana que puede ser una espada de doble filo no un equipo presionado como Liga contra un equipo completamente relajado con San José puede derivar en algún resultado sorpresivo pero mejoraría las opciones para Liga de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores y del otro lado estaría Flamengo y Peñarol donde más allá de que y esto no hay que descartarlo porque es fútbol y este tipo de cosas hay en el fútbol por más que no nos guste si puede haber un arreglo no entre la gente de Peñarol y la gente de Flamengo de con el empate nos clasificamos y no nos hagamos daño pero yo creo que de arranque no va a ser así yo creo que de arranque tanto Flamengo como Peñarol van a salir a buscar esto suponiendo un marco ideal para Liga no esperemos que Liga pueda hacer su trabajo mañana y que San José que de alguna manera va a ir a buscar el partido contra Peñarol porque sabe también que si Liga no gana contra Flamengo tendría chances de pescar Copa Sudamericana entonces San José está dependiendo mucho de lo que haga Flamengo contra Liga es decir mañana una serie de resultados van a aclarar mucho el panorama con respecto a lo que será la última fecha de este grupo ahora si hablemos un poco del partido cómo se va a vivir qué esperamos arranquemos por las probables alineaciones tanto del conjunto brasileño como de Liga Deportiva Universitaria vamos con las probables alineaciones según lo que escuchaba en la mañana Flamengo pondría el mismo equipo que nos ganó en Brasil entonces sería Alves en el arco arquero de amplia trayectoria y esto ya lo habíamos hablado línea de 4 en la defensa con Pará Duarte, Cayo y René dos volantes centrales Cuellar y William dos ofensivos es decir dos volantes abiertos Everton, Enrique, Diego que la verdad y esto dejando un poco de lado que son rivales va a ser un gusto ver a Diego en la cancha del Rodrigo Paz Delgado y Gabriel como hombre en punta por parte de Liga Deportiva Universitaria repeto tiene claro el equipo no lo dijo lo entrevistaron no lo dijo pero yo estoy convencido de que el equipo que tiene que jugar este partido es el mismo que ganó el fin de semana contra el club Sport MLA Gavarini en el arco Quintero, Guerra, Rodríguez y el Chavo Cruz en la línea defensiva hay que recordar que Chalá no puede jugar porque por ahí puede haber un cambio con Chalá pero no puede jugar esta fase de la Copa Libertadores Intriago y Orejuela en el medio campo como el doble 5 por fuera banda derecha José Ayoví por izquierda Anderson Julio Johan Julio como el medio en punta y Juan Luis Anangono como el delantero de área esas pueden ser las probables alineaciones para el día de mañana partido bravo, partido complejo de Copa Libertadores Bien vamos a hablar de cómo puede ser este partido primero un llamado al hincha yo creo que el hincha debe acudir al estadio debe haber no menos de 25 mil personas nos jugamos la última chance dejando un poco de lado el rival es un equipo brasileño tiene un gran jugador como Diego hasta por espectáculo yo creo que el hincha debe estar en el estadio Rodrigo Paz Delgado espero no menos de 25 mil personas nos jugamos la última chance y el equipo debe sentir ese respaldo que es otro punto que me gustaría topar yo recuerdo el partido contra Delfín un ambiente tenso en el estadio Rodrigo Paz Delgado porque Liga podía coronarse campeón el año anterior sin jugar las finales pero el ambiente era sumamente tenso de presión y me parece que ese ambiente no le conviene en absoluto a Liga Deportiva Universitaria debemos ir al estadio a apoyar a tratar de de alguna manera mandar una buena vibra buena energía al grupo de jugadores otra cosa que hay que ser conscientes es que es un partido internacional y yo siempre he dicho que en estos partidos internacionales no es como jugarle al Guayaquil City no es como jugarle al Aucas que uno quiere que Liga empiece ganando desde el minuto 5 que ya esté arriba en el marcador y después la presión empieza a ser más fuerte estos son partidos que se trabajan y mucho y incluso en esta fase, fase de grupos yo me quedo tranquilo con que Liga gane 1-0 por eso creo que el hincha debe ir a apoyar más que a presionar al equipo si nos podemos hablar de lo netamente futbolístico Liga necesita uno de esos partidos donde varios de sus jugadores están iluminados principalmente y de donde parte el fútbol de Liga Jefferson Intriago y Jefferson Orejuela deben jugar uno de esos partidos donde se vieron tan bien como con Emelec las dos finales contra Emelec fueron partidazos de ambos niveles parecidos debe haber en estos dos jugadores que terminan siendo los más importantes porque de ellos sale la pelota porque ellos son quienes tratan de organizar el juego de Liga después claro los ofensivos el caso de Johan Julio que ojalá tenga un rendimiento muy similar al que fue contra el club de Sport Emelec Anderson Julio corriéndola a todas José Ayobín desbordando continuamente recordemos que y que no deja de ser un factor importante estamos en la altura y hay que hacerla sentir yo siempre he dicho que la altura bien manejada es una herramienta muy buena y la mejor forma de hacerlo es ser un equipo rápido con intensidad con buen ritmo con buen manejo de pelota y sobre todo tratando de que Flamengo no la tenga porque Flamengo yo no me imagino que venga a proponer un tú a tú si un equipo parado en tres cuartos y si un equipo que trate de sacarle rápido la pelota a Liga y manejarla bien y eso es lo que no puede hacer Liga entonces Liga debe ser inteligente administrarla bien y no perderla y a eso sumarle un concepto de rapidez de verticalidad de ritmo de eficacia en últimos metros lanzar buenos centros filtrar buenas asistencias que las pelotas que tenemos delante del arco como tuvo por ejemplo Ayobi que pegó en el palo contra Melec las dos de Anderson Julio deben terminar adentro sin duda alguna es una prueba muy compleja es una prueba brava Flamengo es un muy buen equipo yo había hablado después de que se jugó el partido en Brasil de que es un equipo que nos supera ampliamente en cuanto a presupuesto y eso a veces marca ciertas diferencias ahora que se puede suplir eso con garra con nieque sin lugar a dudas y Liga debe agarrarse de eso es decir poner un extra poner un poquito más de cada uno para emparejar la situación y en medida de eso soñar con una victoria es un equipo bravo es un equipo muy difícil Flamengo que si tiene un buen partido es un equipo muy difícil de frenar lo consiguió Peñarol es el gran mérito del equipo uruguayo en esta copa libertadores haberle ganado a Flamengo en Brasil con mucha garra con mucho nieque con mucha entrega con un orden con mucha personalidad es lo que debe tener Liga emular lo que fue el partido con Peñarol en cuanto a la personalidad tenerla moverla manejarla sentirse cómodo en el partido a eso sumarle conceptos y esto lo repito de verticalidad de ser un equipo ofensivo que va a buscar el partido Liga necesita ganar sí o sí el empate es lapidario nos condena a quedar eliminados de la copa libertadores pelear por el premio consuelo que es jugar la copa sudamericana yo no veo mal a sudamericana en realidad nunca la la he desmerecido pero claramente no es la libertadores esperemos que Liga gane y que todo se defina en la última fecha de este grupo que ha sido complejo se habla mucho y espero que se corrija para la temporada próxima el tema del calendario yo creo que incide y mucho en el que un equipo tenga que jugar tres partidos consecutivos en condición de visitante y también puede ser determinante que un equipo juegue tres partidos consecutivos de local entonces uno revisa los grupos y ve que efectivamente ese tipo de cosas están pasándole factura a varios equipos no solo a Liga no solo a MLE por ejemplo que ya jugó sus tres partidos de local y está prácticamente eliminado pero hay otros equipos en otros grupos que tienen exactamente el mismo problema que han tenido que salir tres partidos consecutivos no han sumado ningún punto y ahora el tema luce más complejo y hay otros en cambio que han ganado sus tres de local y ahora tienen que salir dos de visitante y con un punto les alcanza entonces me parece que es un tema también analizar sobre todo por la conmuebola hasta aquí esta previa espero que les haya gustado si es así dale me gusta pueden comentar en la parte de abajo estoy pensando en hacer un video que pueda resultar interesante veremos cómo se da la situación sobre todo el clima en Quito ojalá también acompañe el clima en la capital nos vemos en un próximo video que será el análisis del partido ojalá con una victoria gracias y hasta la próxima